¡Vale! ¿Qué cogemos? ¡Dímelo Rockstorm! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya estoy! ¡Estoy aquí de nuevo! ¡Que le he liado parda! Alquimia, venga, vámonos. Perdonad, ¿eh? ¡Vale! ¡Caldero! ¡Uh! ¡Faith! ¡Rhymes! ¡Vale! ¿Podéis dejar de atacarme, por favor? ¡Hasta luego! ¡Vale! ¡Vale! Tengo muchas cosas ahora mismo. ¡Vale! Y tenemos los sellos. Este es el primer sello. Se ve que hay nueve sellos. Vamos a hacernos las botas, si podemos. Master Boots. Lavanda necesitamos. La lavanda sale de ahí y cuando le da la gana, así que... Es que con este rayo soy súper powerful. Vale, esto está limpísimo. Vale, es de noche. Vamos a comprarle el cofre a esta señora. ¡No me ataquéis! ¡No me ataquéis! ¡Uf! ¡Uf! Y así ya nos lo quitamos de encima. Help the fiery queen. Vale, vamos a hacernos llaves. Y nos den más cositas. Vamos a hacer cofres. Hay cofres lingotes a saco. Hostia, falta coal. Ostras, no paran de matarme, eh. ¿Para qué son los sellos? Parece que son como los objetos para pasarse el juego. Algo así. Vale, llave. Vamos a ver qué nos toca. ¡Oh! Fairy Aura. Oh, passive health regeneration. Perfecto. Esto nos permite recuperar vida y energía. Vale, así que guay. Perfecto. Vale, ¿qué más podemos mejorarnos? Ahora mismo no tengo claro que podamos mejorar nada. Soy como muy poderoso con este rayo. O sea, el arco ya pa' qué. Pa' qué el arco si tengo una vara. De electricidad. No es infinita, pero... Vale, aquí me falta el huevo del dinosaurio que no sé dónde se consigue. Pues vamos a comprar Rockstorm. Vamos a comprar. Vamos a ver si puedo fabricar algo más. Que se me haya... Pues no sé, olvidado o algo así. Mira, Big Wallet ya lo tengo. Vale, aquí estamos haciendo cositas. Crystal pickaxe, ¿no? Porque necesito plástico. Y aquí necesito fiberglass, que no sé lo que es. Vale. Así que... Pa' qué el arco, ¿no? Venga. Una de nieve que tenemos por aquí. La última de verde que tenemos. O alguna de cementerio. Vamos a hacer eso porque... O bueno, alguna de desierto, no sé. Para cambiar un poco. Tú eliges nieve, verde, cementerio o desierto, si quieres. Tú eliges Rockstorm en tu honor. Cementerio. Arriba o abajo. Vamos allá. Arriba o abajo. Furan dice cementerio. Rockstorm. Dice nieve. Como antes he elegido Furan, vamos a elegir... El que ha dicho Rockstorm esta vez. Vamos allá. What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, acabo de conseguir un objeto. Vale, muy bien. Buah, es que no tengo espacio, eh. Y nos tocó algo bueno. Es que no lo sé. No sé lo que es. Hasta que no entremos, no sabremos lo que es. Dejarme construir un puentecito. ¿Qué es esto? ¿Será una dungeon? No lo sé. A ver, vamos para adentro. ¿Eh? ¿Galaxia helada? ¡Oh, mierda! ¿Qué es esto? Estamos en el espacio. Y hay símbolos. Y hay códigos. Que esto es un código binario, pero... A ver. 0, 0. 1, 1. 0, 1, 0, 1. Es que me da mucho para hacerlo, pero... 53. ¿Y qué hago yo con esto? Un 53. Esto es el número 53. Estoy en el espacio. Flip. ¿Qué es esto? O sea, son números. En binario. Esto es un 53, pero... ¿O no? No entiendo nada. No lo sé. Todos son el mismo símbolo. Los mismos símbolos, pero... Suena igual. ¿Qué es lo que estoy probando? Pero no lo sé. ¿Galaxia congelada? No sé lo que es. Ahora no... No sé. No sé lo que es. Bueno. Fue bonito mientras duró. Vamos a conseguir dinero. Vendemos cosas. Que si no... Es que tengo tantas cosas que no sé qué hacer con ellas. A ver. Y los cofres que tengo. También habría que saberlo. Vale. Vale. Muere. Y con el rayo no puedo. No. No funciona. Algún símbolo significará 53. Si es 53, podrías probar dejar en ese símbolo 3. Sí, pero ¿cuál es el símbolo 3? Ahí está el tema. Ahora la música ha cambiado el juego. La siguiente isla de Togafuram. Sí, hombre. Claro que sí. Vamos alternando. A ver. Dejares el símbolo 3. ¿Y cuál es el símbolo 3? 1, 2 y 3. Claro, pero este es 52. No sé. Ahora me han pillado. Es que no sé. 53. Es 53. 53. Luego el otro es 11. 0, 0, 11. 11. 0, 0, 11. 51 es este. Este es el 51. 51, 52. ¿Es este el 52? 53. 54. 55. En teoría. Voy a revisarlo porque mis cálculos no son muy buenos. No, coño. Este es el 52. Guau. No sé contar. Este es el 52. 52. 51, 52. 53. 54. 55. No lo sé. Bueno, da igual. No lo sé porque me estoy volviendo loco pensando. Da igual. Vámonos. Ahora, siguiente objetivo. Dinero. No hay más. Dinero para conseguir cositas. ¿Qué es esto? Dragon Piltre. ¿Qué es esto? Dragon Piltre. Vale. Vamos a vender. No sé qué vender. Pero bueno. También podemos hacer entrega en el museo de cosas. No sé. Por ejemplo. Por ejemplo. Flores. Todo esto hay que irlo rellenando, pero... Claro, que hay cosas que son complicadas de conseguir, pero bueno. Para vaciar un poco de cosas. Trapping. Esto lo podríamos completar si tuviéramos mucha arena. Alquimia. 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 Hay un montón de pociones rarísimas. Mira, entrega una que no la he probado, pero... Arqueología. ¿Qué? ¿Qué? Construcción. 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 Entrega los frutos de cactus y las naranjas. ¿Salían por aquí? No. No, no están las naranjas. Estás un huevo dorado. Ah, pues sí. Las naranjas. Y el cactus. Toma ya. Sí, señor. Vale. Vale. Ya van apareciendo aquí todo lo que tenemos. Y miramos vacío el inventario. Un poquito. Mini. Vale. Vale, ya está. Hemos vacío el inventario, que es lo que me importaba. Ya está. Así no... No he perdido cosas. Vale. Vale, pues no nos ha servido de mucho. Lo que hemos encontrado. Falta ladrillo. Ya, pero... Tengo poco, así que... Vamos a ver qué es lo siguiente que quiero. O sea, que necesito construir. Que es el de esto de cristal. Necesito plástico. Y esto necesito fiberglass. Que creo que es una habilidad que tengo que desbloquear. Así que... Y por esto necesito lavanda. Hue wallet. Lavanda, lavanda, lavanda. Todo el rato, lavanda me están pidiendo. Voy a hacer un royal clothing más. Vale, pero necesito lavanda. Así que necesitamos... Así que necesitamos... Eh... Una de nieve. No sé si aquí sale lavanda. Vale, tres de lavanda. ¡Wow! Por lo menos para vaciar espacio. Ya, pero como quiero construir más cosas... De momento lo vamos a dejar ahí. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Podemos usar esto para hacer mini rods a saco. ¡Ah! Necesito bricks. Vale. De momento ahora lo que necesito es dinero. A saco. No sé qué le pasa a esta señora. Que le dilo el rayo, chaval. Vale, en algún sitio tengo cuernos. Que se venden bastante bien. Creo que aquí. No. Aquí. Vale, vámonos. 853. ¡Vamos allá! Con esto ya algo podemos hacer. Eh... Le tengo que a Furan... Podemos comprar alguna de desierto... Eh... Alguna de cementerio... O... O la de verde. Tú eliges, Furan. Todo tuyo. Es que necesitamos... Cosas nuevas para conseguir objetos. Hay unos objetos que son como electrónicos. Que no sé dónde se consiguen, pero es lo que nos falta ahora poder... Poder seguir. O sea que Furan... Todo tuyo. Cementerio. Cementerio. Cementerio, pues... Arriba, abajo... O izquierda. Abajo. ¡Adiós! Espérate. Espérate. Era una catedral. A ver, me estoy poniendo nervioso. Voy a enviar todo esto. Fuera de aquí. El poder del rayo... Os santifica. Vale, es una catedral. Vale, vamos a construir un puentecito. Tiene pinta de Dungeon. No... No sé. Tengo miedo. Tengo miedo. Galaxia... De la calavera. ¿Qué es esto? Son adivinanzas, tío. ¡Me cago en la mano! Venga, a ver si entre todos... Lo que la fuerza... Y la potencia... No puede romper... Mis dientes pueden. Tócate la pera. Lo que la potencia... Mis dientes pueden. Mis dientes... Mis dientes pueden. No sé, tío. ¿Qué es esto? Puedo caer de grandes alturas... Pero sumergido en el agua... Muero. What the fuck? Sumergido en el agua... Muero. Sumergido en el agua... Muero. Pfff... A ver esta. Vivo sin... Oxígeno, sin respirar... Pero... Muero. Nunca muero. Siempre estoy bebiendo. Siempre estoy bebiendo. Una flor. Yo que sé. Yo que sé. Siempre respiro. Estoy fría. Siempre bebiendo. Fría como la muerte. Buah. Fatal. O sea, es que... Es que soy malísimo... Yo para pensar en sí. No para las adivinanzas. Sino para pensar. Soy... Soy... Lo peor. Vale. Vamos a vender cositas. A ver si no... Vamos a poner a fabricar cosas. Toda la piel la vendemos. No sé si vender algo más ahora mismo. De momento... Vamos bien. Vamos bien. Todo bien. Y esto de Thundestrike... No sé lo que es. Mira. Podríamos construir el caldero. Cauldron. Mira. Faltan flores. Ahora tócate la pera. Vamos a por flores. Aquí tienen que haber un montón. Son cuatro flores y ya está. Vale. Over here. Aquí. No. ¿Dónde estaba yo haciendo cosas? Oh. El caldero. Eso que no me acordaba. ¡Caldero! Me falta un brick. El problema es que... ¿Dónde hago una zona de pociones o mágica? Es que aquí no se ve nada. Si no estaría guapo esa zona de pociones. Mira. Podríamos hacer aquí la zona mágica. En la nieve. Me llevo esto. La mesa de inscripciones. Que está aquí. Y la construyo arriba. Ya vuelvo. Venga. Hasta luego, Rockstone. Vamos a construir aquí todo. Lo mágico. La mesa de inscripción. El caldero. A ver que nos permite hacer el caldero. ¡Uf! Poción de curación. ¡Bomba! ¡Bomba! ¿Y esto de qué me sirve? Pues de nada. Pero bueno. Poción de curación. Bueno. No quiero una poción de vida máxima. No una poción de curación. Necesito dinero. Vale. He conseguido algo de dinero. Vamos a poner un mini en rota aquí. Tenemos para bur... ¡Ah! ¡Faltan bricks! ¡Ostras! ¡Carbón! Espérate.